Atacando Bernari, 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 gol, 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 Gol de Colón, Sabalero, Cristian Bernardi, a los 17 de la segunda parte, se fue, corría de frente, se caían sus rivales, amagaba, no pateaba, se desesperaban algunos, la picó, la picó por sobre el cuerpo de Pietra Bono, a los 17 minutos, háblenme de resiliencia, Cristian Bernardi, señoras y señores, con la 10 en la espalda, casi para empezar a liquidar el partido, un gol notable de jerarquía, que solamente Cristian Bernardi en ese pie derecho puede tener, gana Colón, 2 a 0, el cordobés Cristian Bernardi lo hizo. No hacía pie, defensores de Belgrano, no se podía acomodar, ni siquiera pudieron acomodarse los que ingresaron desde el banco, que Colón termina aprovechando la corrida, la velocidad, bien vertical de Bernardi, pasó entre todos, exigiéndose al máximo como podían, intentaban defender los defensores y el arquero de defensores de Belgrano terminó definiendo como pudo, empalándola ante la salida de Pietro Bono, golazo de Bernardi, por ahora empieza a cerrar la historia ante defensores.